El BC Tags cumplió su objetivo, empató 1-1 frente al Porto y se situó en los octavos de final de la Liga de Campeones como primero del Grupo G, mientras que el conjunto luso se jugará su futuro europeo en la última jornada. Héctor Herrera salió como capitán y titular, pero dejó su lugar a Diego Reyes al 90. Por su parte, Jesús Tecatito Corona entró al 80.